Buenas noches, Valdo. Un saludo a Iván también a la audiencia. Hace mismo, durante esta tarde, aproximadamente a las 4 o las 5 de la tarde, se realizaba la encautación de un bolso que traía un pasajero de un ómnibus internacional que venía desde la ciudad de Posadas hasta la ciudad de Encarnación. Esta persona, un joven, aparentemente proveniente de la ciudad de Córdoba, un cordobés argentino, traía dentro de su maleta una suma importante de billetes de 100 dólares y posteriormente, después del procedimiento de incautación de este dinero, los peritos determinaron de que se tratarían de dinero o de billetes apócrifos, o sea, serían billetes falsos. En total, sería la suma de 396.200 dólares, casi 400.000 dólares, los que fueron incautados de la tarde. Esto ocurrió en el área primaria de control de aduanas, en el puente internacional San Roque, González y Santa Cruz, del lado paraguayo, o sea, en la ciudad de Encarnación. ¿Cómo es que se dio este procedimiento? Aparentemente, según lo que relataban los funcionarios de aduanas de Encarnación, es de que habitualmente estos controles no se realizan a todos los pasajeros, sino que en esta ocasión, cuando esta persona se bajó del colectivo para hacer el trámite migratorio correspondiente, aparentemente vieron ellos o identificaban de que tenía una actitud sospechosa, por lo que, bueno, se acercaron y le consultaron qué es lo que llevaba en su bolsón y aparentemente ya directamente esta persona saltó y les dijo que llevaba el dinero, pero que se trataba justamente de dinero falso que supuestamente iba a utilizar para una fiesta. Esa fue, más o menos, la excusa que dio este ciudadano argentino de por qué tenía esa cantidad de dinero falso en su maleta. Después de que inspeccionaron estos billetes, se dieron cuenta los intervinientes que tenía varios detalles que hacen de que tenga una similitud bastante importante, bastante cercano a lo que sería un billete original de esta moneda americana, por lo que decidieron incautar este cargamento y dieron la notificación al fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y contra el lavado de activos, el fiscal Enrique Fornerón, que, bueno, terminó ordenando la detención de esta persona que, bueno, ahora está a disposición de la unidad fiscal. Son casi 400 mil dólares los que fueron incautados, dinero falso, que intentaron ingresar a través del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz de Tatáfe. Sergio, en la encarnación iba a quedar esta persona. Allí iba a usar el dinero, supuestamente. Según lo que mencionaban los intervinientes, esta persona supuestamente iba a ser utilizado el dinero falso para una supuesta fiesta como lo que son, billetes falsos. Pero las circunstancias en las que se dio el allanamiento hacen o abren la posibilidad de que esto abra una investigación fiscal para determinar qué se iba a utilizar este dinero, si de verdad había una intención de meter el dinero, por así decirlo, a lo que es la economía aquí, o qué finalidad tendría al final ese dinero, de dónde proviene también. Pues estamos hablando que es un ciudadano proveniente aparentemente de la ciudad de Córdoba, que estaría viniendo desde esa ciudad hasta la ciudad de Encarnación. También tener en cuenta de que, por lo menos, en el área comercial de la ciudad de Encarnación hay muchísimos negocios que no son del todo, por así decirlo, regulares. Entonces, una persona que no tiene conocimiento de cómo es el billete real o el billete original, o no tiene las máquinas para detectar la falsedad de uno de estos billetes, por ejemplo, pudo haber caído fácilmente en una red de estafas a través de estos billetes y esto podría haber quedado en circulación también dentro de lo que es la economía local aquí en la ciudad de Encarnación. Pero, por el momento, no se manejan mayores datos de dónde provendría el dinero ni cuál sería el destino final de esta persona que está intentando hacer cruzar estos billetes. Y un dato no menor que también hoy lo confirmaba el director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que esto en aduanas usualmente no se hace, no hay un control de cada uno de los pasajeros de las cargas que tienen cada uno de los pasajeros y tampoco contamos aquí en Encarnación con algún escáner en lo que es el ingreso a la ciudad para intentar detectar estas cargas, sino que fue hasta casi forfuita esta incautación que se dio esta tarde en la ciudad de Encarnación. Sí, realmente mucho dinero, 396 mil 200 dólares. Sergio, volvemos contigo en cualquier momento para ampliar esta información. Bueno, fíjate vos que no es poca cosa, che, es lo que hicieron. Si 396 mil 200 dólares iban a meter y no detectaban, ¿cómo podríamos establecer su circuito de trazado? Afortunadamente esto sí se dio a través de la dirigente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.